Hola, ¿cómo les va? ¿Se acuerdan que otra vez les comenté sobre, les sugerí alguna bibliografía acerca de la historia verdadera del Titanic? Bueno, hoy les quería contar una curiosidad. Les quería hablar sobre un libro que se llama El hundimiento del titán, escrito por Morgan Robertson, en lo cual es una novela que trasciende en un barco en un transatlántico, donde lo único notorio de esto es, digamos, las características físicas que tiene el barco con respecto al verdadero Titanic. Esto fue en el año 1898 y recuerden que la tragedia fue en 1912 y se llamó El hundimiento del titán. O sea, después todo es una historia, no una novela, como puede ser la novela de Cameron, que utiliza el barco como parte de la historia del Titanic, pero en realidad crea una historia que no tiene nada que ver con la verdadera historia del Titanic, más que la parte del hundimiento, la tragedia, el iceberg. Acá también el barco tiene un accidente con un iceberg, pero la caída del hundimiento en vez de ser hundido así, sino que cae de costado. Pero lo que es novedoso es que sería como una especie de Julio Verne del barco, como un predecesor. Una duda que queda es decir, bueno, quizás la empresa que creó el Titanic utilizó, tomó las características del barco para crearlo, pero en tal caso ya había otro barco creado por la misma empresa que tenía el mismo lujo y que era el gemelo del Titanic que se llamó el Olympic, que ese barco no tuvo ninguna tragedia. Y ese barco, el Olympic, tiene muchas fotos que fueron utilizados en muchas de las fotos de documentos o de libros sobre el Titanic, porque eran exactamente iguales con el mismo lujo. El Titanic creo que fue un poquito más mejorado en el sentido de lujo, pero prácticamente eran similares. Eran hermanos gemelos, por eso decían el gemelo. El gemelo era el Olympic y después surgió el Titanic. Pero lo curioso de todo esto es que este autor, Morgan Robinson, hizo una historia que un barco con las mismas características lujosas para esta época de 1898, como un Titanic llamado El Titán, y después, años después, ocurre lo de la tragedia del Titanic en 1912 real. Así que bueno, esto es una novela, aclaro, pero sí las similitudes. Así que el que quiere indagar sobre ello, en internet lo puede buscar como El hundimiento del titán de Morgan Roberts. Como dato curioso, un Julio Verne del Titanic. Bueno, muchísimas gracias y espero que les guste la curiosidad.